Se exhorta de manera auténtica y respetuosa al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Europa a fortalecer y implementar condición de género y respeto a los derechos humanos, políticas públicas, programas y acciones que atiendan las necesidades de los internos e internos en los centros de ejecución de sanciones de la entidad para garantizar que se respeten sus garantías individuales, sus derechos humanos y logren una mejor reincorporación a la sociedad.